¡Ahhh! ¿Quién es eso? ¡Eso está! Este va a ser la... La boda, este... Te quedan todos invitados. ¡La boda! ¡Gracias! ¿A dónde? Aquí en México, en el Salvador. Pero no se mira con venta, no se mira con venta. ¡No se mira con venta! ¡Ahhh! ¡Eh, chocorros! ¡Ahhh! 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 ¿A dónde va a estar la boda? ¿Dónde se? Monterrey, Nuevo León. ¡México! 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 Aquí con mi nueva esposa, eh. Próximamente ya la boda. Quedan todos invitados. ¡Ahhh! ¡Está bueno! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Dónde va a ser la boda! ¡En el Salvador de México! ¡En el Salvador! ¡En Monterrey! ¡En Monterrey! ¡Ay! ¡Pero yo de puta celosa! ¡La invito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dá mi beso! ¡Todos mis amigos de allá de El Salvador también quedan invitados! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo les pago el avión y el hospedaje! ¡Ahhh! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Pero yo no trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo eso! ¡La esposa trabaja, la esposa! ¡Va a trabajar, ella se trabaja! ¡Si no, para cancelar la boda! ¡¡Queda, queda!